Habitantes de la 20 avenida Sur, entre 29 y 31 calle poniente en Santa Ana, han mostrado su descontento y preocupación ante el deterioro que presenta esta avenida, una de las tantas calles de tierra que posee Santa Ana en la zona urbana. El deterioro es tal que prácticamente la calle ya es intransitable para vehículos livianos, aseguran los vecinos, quienes señalan que las últimas lluvias han incrementado los daños en la zona. Además, debido a la fuerte corriente de agua que baja por esta avenida con cada tormenta fuerte que cae, en la intersección con la 29 calle poniente se está formando una cárcava que amenaza a las viviendas cercanas. Los afectados solicitan a la alcaldía Santa Neca que intervenga en la calle antes que los daños terminen por dejar incomunicados a los vecinos, que ante una emergencia se ven en dificultades para entrar o salir de sus viviendas. La alcaldía informó a través del Departamento de Comunicaciones que ya están al tanto de la situación y que ya se cuenta con un prediseño del proyecto de intervención en esta avenida. Informó para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.